Cientos de profesionales de la salud se mantienen a la espera de nombramientos definitivos. El riesgo de contagio producto de la pandemia es el argumento por el que varios funcionarios del Hospital General realizaron un plantón en la cercanía del establecimiento. Realmente estamos realizando un plantón pacífico en todas las provincias del Ecuador. Lo que pedimos hoy nosotros en este plantón pacífico, como le manifiesto, es que se dé cumplimiento al artículo 25, el artículo 25 que fue aprobado en la Asamblea Nacional. Hoy pedimos al señor ministro de Salud en especial que se dé trámite ya a nuestra estabilidad laboral, a nuestro nombramiento definitivo, por ser nosotros la barrera principal que estuvimos luchando día a día en la pandemia. Entonces queremos ya que esta estabilidad laboral se nos dé lo más pronto posible. La Comisión Voluntaria de Salud, que integra a 200 médicos a nivel provincial, se sumó a la multitud al argumentar su deseo de que se contemple el artículo 25 de la Ley Humanitaria, esto con la aspiración de agilizar el proceso correspondiente a nombramientos definitivos. A nivel nacional son como 10 mil profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, el cuerpo administrativo también que son parte de nosotros. La Comisión Médica Voluntaria del Ecuador se ha dado atenciones voluntarias a todas las personas en todos los rincones de nuestra provincia y del Ecuador en sí. Pero ahora estamos nosotros aquí en Cotopaxi queriendo darnos a conocer sobre la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador. Igual vamos nosotros a trabajar, vamos a dar atención gratuita al más necesitado. Por eso nosotros trabajamos en salud. Según Fernando Romero, miembro de la Comisión Médica Voluntaria, la lucha del personal contra la COVID-19 mantiene un incremento considerable, por lo que es necesario precautelar la estabilidad laboral de los funcionarios. Hay compañeros que cayeron, murieron y no tuvieron nada de ningún derecho, no se llevaron nada. Por lo menos tener nosotros nuestra estabilidad laboral para día a día seguir luchando. Hoy 10 de agosto queremos también que sea un día histórico para nuestros compañeros de héroes, héroes y heroínas que se llaman de Mandil Blanco, que siempre estuvieron luchando día a día contra la pandemia que estamos viviendo. Hoy vamos a hacer siempre un reconocimiento a nuestros compañeros que fueron derrotados, estuviendo al pie de la batalla. Entonces, eso es lo que se pide, que se dé cumplimiento a nuestra estabilidad laboral, a nuestro nombramiento definitivo. El personal de la Salud del Hospital General de La Tacunga reiteró su compromiso con la ciudadanía y solicitó a la misma crear conciencia y contribuir a la lucha contra la pandemia, respetando las medidas de distanciamiento social y la normativa de bioseguridad preestablecida. Para Marca TV, Xuber García.